y bueno en este video de gas ideal vamos a hacer lo siguiente lo que hacemos siempre en todos los ejercicios que hemos hecho es ocupar la fórmula ¿qué fórmula? presión volumen específico 10 a la cuarta sobre R del gas por la temperatura la R de gas sabemos que se saca de tabla la variación de energía interna vuelvo a recalcar es igual al CP por la variación de temperatura variación de entalpía CP por variación de temperatura energía interna 1 CP por temperatura entalpía CB y CP por temperatura energía interna CP entalpía CP nada más y después la entalpía es igual energía interna más presión por volumen igual el factor 10 a la cuarta sobre 427 no debo liarme ese factor de esa forma estas son las pequeñas fórmulas para gas ideal así que con esto empezamos a resolver lo que es este modelo de examen la tabla ¿cuál tabla ocupo? la tabla A1 que es la tabla de gases acá lo que debo hacer es buscar acá el gas que me da si es aire, argón o cualquier gas lo voy a buscar y saco acá lo que es el CP el CP gamma y la R en kilogramos fuerza y la R en kilocalorías siempre voy a sacar esos 5 para cualquier examen siempre las voy a ocupar o puede que no ocupe pero si saco esos 5 después lo que hago acá es el primer ejemplo en este modelo acá ¿qué es lo que tengo? tengo lo que es un tanque que está lleno sobre conectado con otro tanque que está vacío y acá conectado por un pistón ¿qué pasa si yo acá lo abro esta válvula? hay un caso el primer caso al momento de abrir la válvula puede que el aire acá pase a este tanque acá se llene el tanque y empuja el pistón y el pistón pueda acá producir trabajo en este caso puede haber sí puede haber pero tiene que haber una condición para que cumpla eso ¿cuál es la condición? la condición es que el volumen final de todo el sistema tiene que ser igual a qué? mayor a 15 litros ¿por qué mayor? si el tanque pequeño tiene 5 litros el tanque grande tiene 10 litros para que el pistón se pueda desplazar el volumen de todo el sistema tiene que ser mayor que 15 16, 17 y recién va a haber trabajo ese es el primer caso pero ¿qué pasa si lo tengo así cerrado? yo abro acá lo que es la válvula y bueno acá me salió lo siguiente me salió que el volumen final acá era 10 litros entonces está mal este caso sería que si el volumen 2 es menor que 15 litros que me haya salido 8 litros 9 litros 11, 12, 13 ¿qué me quiere decir? me quiere decir que no hay trabajo pero sí hay una expansión ¿por qué? porque dijimos que si el tanque A está lo que es lleno y B está vacío lo que pasa acá es que la masa en A pasa a lo que es el tanque B ¿y por qué no se desplazó el pistón acá? porque seguramente la presión interna que tenía el sistema era menor a la presión interna por eso que no se pudo desplazar así que si el volumen 2 del sistema me sale menor a 15 litros es que no hay trabajo el pistón no se puede desplazar pero si el volumen 2 sale mayor a 15 litros es que si hay trabajo y si se pudo desplazar el pistón de acá abajo de acá arriba cuando es menor es que el pistón no se desplace pero sí puede que aumente el volumen porque hay una expansión más que todo eso entonces lo que yo hago acá a partir de ahora es ir a hacer el muelo ese fue el muelo examen de mesa del semestre 1 2020 con Wemmer era un tanque conectado con otro tanque más grande conectado con un pistón lo que hacemos acá al examen de mesa primeramente debo leer el enunciado y tratar de entenderlo interpretarlo ¿qué dice el enunciado? me dice en A hay 5 litros de aire a 2 kilogramos esfuerzos de cada centímetro cuadrado y 30 grados centígrados me dice que en el tanque A acá tengo 5 litros una presión de 2 una temperatura de 30 me dice el volumen de B es de 10 litros y está vacío me dice el tanque B tiene 10 litros pero este se encuentra vacío muy bien B está vacío ¿qué nos dice aparte? el pistón ejerce una presión total de 1,4 me dice que la presión que ejerce este pistón va a ser de 1,4 se abre la válvula y se deja que todo retorne al equilibrio me dice que voy a abrir la válvula y voy a esperar que esta esta masa del aire comienza a pasar por acá y se vuelva todo equilibrio se llegue a equilibrar el sistema y me dice aparte todo es adiabático determine el volumen total del aire y grafique en TS al decirme que todo es adiabático el calor es igual a 0 por lo tanto acá lo que hago saco de tabla de aire saco el CB el CB la R en kilocalorías la R en kilocalorías y la constante gamma que sería 1,4 por lo tanto acá lo que hago es colocar estado inicial volumen en A 5 litros volumen en B 10 litros pero vacío presión D2 y temperatura 30 cuál es el estado final el final es que todo quede en el equilibrio o todo sea uniforme y me dice que es adiabático por lo tanto lo que hago a partir de ahora es sacar hacer los estados termodinámicos comienzo con el estado 1A que tenía en 1A una presión de 2 temperatura 30 volumen de 5 litros llevo este grado centígrado a grado kervi como lo llevo voy a sumar más 273 y tengo en grados kervi este 5 litros lo llevo a metros cúbicos como llevo eso lo divido 5 sobre 1000 y me sale 0,005 metros cúbicos y así tengo lo que es el estado número 1 pero voy a encontrar qué variable voy a encontrar acá la ecuación de presión volumen específico el factor 10 a la cuarta sobre R por temperatura encuentro lo que es el volumen específico por lo tanto la presión y 10 a la cuarta pasa acá abajo a dividir por lo tanto reemplazo dato R del aire ya saqué de tabla temperatura 303 presión 2 y por 10 a la cuarta entonces acá lo que hago es calcularlo y tengo el valor de 0,4434 metros cúbicos sobre cada kilogramos entonces lo que hago ahora es encontrar el valor de la masa de cuánto es la masa por lo tanto digo que el volumen específico total es igual al volumen total sobre la masa entonces con esa fórmula despejo acá lo que es la masa esta masa pasa acá a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir sería masa es igual volumen total sobre volumen específico reemplazamos los datos el volumen total es 0,05 el volumen específico era 0,4434 y me quedan la masa en la parte acá voy a recalcar la masa 1 a que es igual la masa 1 es igual a la masa total de todo el sistema porque es igual a la masa total de todo el sistema si podemos ver en la parte de acá sabíamos que esto como se encontraba esto se encontraba vacío me decía el enunciado P se encuentra vacío vacío y ya A tenía lo que era el aire entonces acá contenía aire al abrir la válvula cuando yo hablo esta válvula acá el aire acá comienza a circular muy lentamente y pasa por la tubería y comienza a llenarse lo que es todo el tanque acá y si es que puede llenarse el tanque va a comenzar acá a empujar lo que es esta tubería y el pistón se puede desplazar es un caso y el otro que no se desplace por lo tanto la masa de todo el sistema que es el tanque más otro tanque más el pistón nunca va a cambiar porque la masa no puede entrar al sistema tampoco va a poder salir del sistema por lo tanto lo que hago acá es lo siguiente tengo esto acá voy a lo que es el estado número 2 como hago acá el estado 2 ya tengo acá el estado 1 la masa 1A es igual a la masa total ¿se acuerdan que tenía 1B el volumen 1B ¿cuánto era? eran 10 litros entonces llevo esto a metro cúbico sería 0,010 metro cúbico pero sabía que P estaba vacío por lo tanto coloco acá P vacío y sigo con el otro estado el 1C 1C ¿qué va a ser? 1C va a ser para mí lo que es el pistón porque el pistón acá se encuentra vacío por lo tanto lo que hago acá es colocar coloco 1C se encuentra vacío y como no tiene volumen establecido no coloco nada de esa forma ¿qué es lo que hago? voy a ir al estado 2 que va a ser A más B A más B más C porque me dice que todo vuelve al equilibrio por lo tanto aplico acá la primera ley de la termodinámica en la primera ley ¿qué es lo que hago? el enunciado ¿qué me decía? el enunciado me decía que todo era adiabático me decía acá todo es adiabático que se encuentra con verde si es adiabático el calor acá ¿de cuánto va a ser? el calor es igual a pero no hay transferencia de calor con el medio exterior por lo tanto en la parte de acá ¿qué puedo decir? acá puedo decir que el calor es igual se simplifica y bueno acá trabajo el trabajo que es igual menos presión por variación de volumen igual a energía interna 2 menos 1 ya tengo esta fórmula acá ¿qué es lo que hago a partir de ahora? lo que hago a partir de ahora es deducir es decir esta presión multiplica por este volumen total esta presión multiplica por este volumen total y tengo la siguiente menos presión volumen 2 menos por menos más presión por volumen 1 es igual a energía interna 2 menos y en la parte de acá energía interna 1 ¿cuánto tengo energía interna 1? tengo lo que es 1A 1B y 1C pero como pueden ver B y C están vacíos como B y C están vacíos no hay energía interna 1B 1C por lo tanto me queda que la siguiente relación ¿qué más puedo hacer acá? lo que hago es esta presión acá paso acá a sumar y lo que está energía interna 1 negativo paso del otro lado con energía interna 1 positivo me queda de la siguiente forma energía interna 2 más presión por volumen 2 es igual a energía interna 1 presión por volumen 1 acá tengo volumen 1 pero este volumen 1 ¿en qué está establecido? ¿en qué se basa? en volumen 1A 1B no sé por lo tanto ¿qué puedo encontrar? acá energía interna más presión por volumen acá es igual es igual a entalpía me queda lo siguiente es igual a entalpía 2 es igual a entalpía 2 y energía interna 1A más presión por como es acá volumen 1 coloco volumen 1A 1B 1C pero como pueden ver 1B está vacío pero tiene un volumen establecido por si acaso acá era 1B no 1A 1B tiene un volumen establecido por lo tanto 1A y 1B hay pero C está vacío no hay todavía nada en C al comienzo por lo tanto acá 1C se simplifica y me queda lo siguiente de esta deducción de acá continúo me queda la deducción de abajo como pueden ver volumen 1A más 1B lo que hago a partir de ahora es en vez de entalpía que coloco masas por entalpía específica en vez de energía interna que coloco masa por energía interna específica y lo que después esto aquí es igual entalpía entalpía es igual al Cp por la temperatura energía interna al Cb por la temperatura y queda lo siguiente en vez de entalpía Cp temperatura energía interna Cb temperatura y que hago acá ya tengo la masa 2 porque dijimos que la masa 1 es igual a la masa total ya tengo lo que es el Cp de tabla ya tengo el Cb ya tengo temperatura 1a masa 1a volumen 1a que es 5 litros volumen 1b que va a ser 10 litros y presión esta presión de cuánto va a ser esta presión de acá es la presión del exterior es decir esa presión velo mar la presión que se encuentra acá en el exterior que es de 1,4 asumiendo que vuelve al equilibrio y se iguala la presión interna con la interna por lo tanto lo que hago en la parte de acá es continuar de acá lo que hago es despejar la temperatura 2 Cp y masa 2 pasa a dividir por lo tanto reemplazo los datos Cb 0,1714 temperatura 1a cuánto era 303 grados Kelvin lo tengo acá por lo que es la masa la masa 1a la tengo acá 0,1127 por la presión la presión 1,4 dijimos que es igual a la presión del interior volumen 1a más 1b 1a cuánto valía 5 litros 1b valía lo que era 10 litros y lo sumo ambos volúmenes y multiplico por y a la cuarta sobre 427 la masa 2 que es igual a la masa total la misma que la masa 1a 0,01127 y el Cp que saqué de tabla el Cp siempre va a estar en la tabla igual ya tengo acá por lo tanto acá lo que hago es encontrar el valor de la temperatura 2 la temperatura 2 asumiendo que hay trabajo que se emplazó el pistón es 398,22 pero eso lo voy a verificar encontrando el volumen total 2 que tiene que ser mayor a 15 litros por lo tanto con lo que es acá temperatura 2 voy a proceder a lo siguiente digo acá el estado 2 es igual a la presión 2 que es 1,4 temperatura 2 que saqué de la primera ley de la tercodinámica que la encontré por la parte de acá acá lo que hice fue encontrar el valor de qué encontrar el valor de la temperatura 2 y ahí es lo que hice presión 1,4 temperatura 2 398,22 la masa que es 0,0 11,27 por lo tanto el esquema que lo estoy haciendo más o menos es que se abre la válvula mi lógica abre la válvula el volumen de acá va a empezar a circular se abre la válvula la masa de acá de aire circula por la tubería circula a esto acá al tanque grande y empieza a mover lo que es el pistón esa es la lógica que estoy ocupando pero lo vamos a verificar si lo vamos a verificar por lo tanto lo que hago es con presión y temperatura 2 encuentro qué variable el volumen específico acá 2 presión y día a la cuarta pasa acá abajo a dividir me queda la siguiente fórmula R del aire por la temperatura por la presión de presión por día a la cuarta reemplazo lo hago y tengo acá lo que es el volumen específico temperatura 2 ¿cuánto al día? 398,22 presión 2 igual a presión del interior 1,4 y acá tengo el volumen específico entonces ¿qué hago acá? lo que hago acá es encontrar el valor del volumen total para verificarlo digo acá volumen específico es igual a volumen total sobre masa de esta fórmula tengo volumen específico y tengo masa despejo volumen total me queda volumen total es igual a volumen específico por la masa total y lo que hago acá es reemplazar los datos que sería acá el volumen específico 0,8323 la masa que es constante 0,01127 y tengo acá lo que es el volumen total pero lo tengo en metros cúbicos aproximadamente si lo llevo al litro esto es 9,38 litros veamos veamos si cumple la condición se acuerdan que acá que es lo que hice acá yo asumí que había trabajo estoy asumiendo que hay trabajo tengo que verificarlo si lo voy a verificar y acá lo voy a verificar en la parte de acá por lo tanto la condición me dice que el volumen 2 para que se mueva el pistón tiene que ser mayor igual que el tanque A más el tanque B es decir mayor que 15 litros y cuántos tengo acá tengo si los llevo al litro 9,38 litros entonces como esto no es mayor que 15 litros que es lo que digo digo no hay trabajo si bien no hay trabajo pero si hay expansión porque se acuerdan que al comienzo P se encontraba vacío pero A tenía masa entonces lo que pasó acá la masa en A pasó a B pero al pasar a B ya no pudo pasar a C ¿por qué? porque la presión externa es mayor que la presión interna por lo tanto la presión interna acá tiene que ser menor a 1,4 puede ser 1 puede ser 0,5 0,8 0,6 lo que sea pero va a ser menor a 1,4 y por lo tanto ¿qué es lo que digo? ese estado 2 acá no me sirve ¿por qué no me sirve? porque no es mi estado real ese estado no sirve más que una X y hago acá lo que es un estado 2 el estado 2 ¿cómo sería acá? el estado 2 A más B va a ser de lo que es el tanque A más el tanque B digo volumen 2 es igual al tanque A más el tanque B que son 15 litros lo lleva a metro cúbico y este es el volumen total que es de 15 litros por lo tanto por lo tanto lo que hago a partir de ahora es encontrar el volumen específico digo volumen específico 2 es igual a volumen total sobre masa volumen total es 15 litros masa es 0,01127 y tengo acá lo que es el volumen específico ya tengo una variable ¿cómo encuentro otra variable? la encuentro aplicando la primera ley de la termodinámica entonces como voy a ver acá la válvula se abre pero el pistón acá no se mueve ¿por qué? porque no hay trabajo no hay trabajo la presión interna es menor a la interna va a ser menor a 1,4 por lo tanto aplico la primera ley de vuelta como no hay calor porque ha diabático 0 como no hay trabajo dijimos porque no hay trabajo acá trabajo 0 me queda energía interna 2 menos energía interna 1 de acá pasa energía interna 1 a igual para que sea el signo positivo y como tengo 3 energía interna 1 coloco 1A 1B 1C pero ¿se acuerdan que dijimos B y C estaban vacío no hay energía interna entonces tengo energía interna 2 es igual energía interna 1A de acá energía interna total 1A es igual acá masa 2 CB por temperatura 2 es igual a masa 1 CB temperatura 1A entonces acá la masa es constante lo que es el CB se repite simplificamos esas variables ¿y qué me queda? me queda que la temperatura 2 es igual a temperatura 1A y es igual a 303 grados Kelvin entonces ¿qué digo acá? es un proceso isotérmico isotérmico ¿por qué? porque la temperatura 1A es igual a la temperatura final ahí tengo temperatura ¿cómo encuentro ahora lo que es la presión? la presión la encuentro con la ecuación del gas presión volumen específico día a la cuarta igual a R por la temperatura de acá tengo lo que es el volumen específico la temperatura del P por la presión así que este volumen específico día a la cuarta pasa a dividir tengo acá la R del aire por la temperatura sobre lo que es volumen específico por día a la cuarta reemplazamos los datos y tengo el valor de la presión que es de 0,66 kilogramos por fuerza de cada centímetro cuadrado por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que hago? en la parte de acá lo que hago es encontrar la entropía hago siempre mi estado de referencia dijimos que para mi estado de referencia siempre presión de 7 temperatura de referencia 273 y entropía de referencia 0 grados entonces lo que hago acá es calcular lo que es las entropías con la fórmula entropía 1A menos entropía de referencia es igual al CP por logaritmo de temperatura 1A sobre temperatura de referencia cerro paréntesis menos R esta R ¿qué va a ser? vuelvo a recalcar esta R acá va a ser en la unidad de kilocalorías siempre me piden entropía en kilocalorías esto acá es kilocalorías y lo que hago ahora es reemplazarlo a temperatura 1A 303 presión 1 va a ser 2 y lo demás tengo en tabla encuentro acá la entropía 1A paso a la entropía 2 la misma fórmula entropía 2 en vez acá temperatura 1A luego temperatura 2 en vez de presión 1A presión 2 y reemplazo los datos y tengo así el valor de la entropía nada más solo eso ¿qué es lo que cambia? cambia acá aunque no lo viste como he hizo térmico tengo 303 y 303 solamente cambia en esas temperaturas y las presiones presión de 2 y acá presión de 0,76 y saco acá lo que es entropiados de esa manera hemos terminado lo que es este modelo de mesa así que con eso ya ustedes vayan practicando en sus casas y el examen va a ser de acá cuando acabe la materia de ingeniero más posible al año en la primera semana yo voy a tomar el examen de ayuda a día después el ingenio de la materia así que vayan estudiando el paquetón vamos a ver vamos a ver